Tener un nombre, recibir alimentación y cariño parece algo que es absolutamente natural, pero es también la base de los derechos del niño, principios que son el cimiento del funcionamiento de la OPD, Oficina de Protección de los Derechos, que hoy en San Javier celebró un nuevo aniversario. La OPD es una oficina de protección de derechos de los niños, es una oficina comunal que está al servicio de todas las familias y de todos los niños principalmente, y el objetivo principal es proteger los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes en la comuna de San Javier y también de Villa Alegre, porque cubrimos los dos territorios. Son aspectos tan simples como la protección que merece un niño o adolescente, pero que ahora, con mayor frecuencia, es posible comprobar que estos, lamentablemente, sí son vulnerados en ocasiones. Todos somos responsables de poder proteger a los niños, cada uno pone su granito de arena, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, dupla, psicólogo, asistente social, con abogado, trabajamos con los colegios, con los tribunales de familia, trabajamos con los jardines infantiles, haciendo principalmente prevención y promoción de los derechos y también haciendo intervención con algunas familias que necesitan un poco más de apoyo, sobre todo fortaleciendo habilidades parentales, que es lo que se necesita. Es por eso que la Oficina Comunal de la OPD quiso celebrar su aniversario de una manera bastante particular, enseñándole a los niños del Jardín Infantil San Benito cuáles son sus derechos. Es una de nuestras redes de apoyo para nuestro jardín, por cualquier motivo o problema que vaya surgiendo a veces emotivo dentro del jardín. Ellos, nosotros los solicitamos, esta vez ellos nos sugirieron venir a hacerle una pequeña demostración a nuestros niños para trabajar acá con ellos y sobre el tema de los derechos. Institución que, como otras de características similares, tienen en la OPD parte de su red de apoyo frente a situaciones que hagan sospechar que existe un caso de niños vulnerados en sus derechos básicos. Es lo primordial en estos niños. Nosotras tratamos de trabajar siempre el tema de los derechos para que ellos también sepan bien su derecho, en este caso con ellos, con su nombre, la alimentación. Nosotros acá como jardín y como institución, con las demás tías, con las educadoras y las chicas, trabajamos bien esto para poder ayudar y comprender todo con los niños. Aniversario de la OPD, celebrado con quienes son motivo de su existencia, los niños y el resguardo a su integridad y respeto.